al departamento de lenguas vale, es que me ha salido un mensaje de que se estaba grabando bueno, como les decía, empiezo agradeciendo al departamento de lenguas de la Universidad Nacional Autónoma de México y en concreto a la profesora Lourdes Domínguez que me haya invitado a participar en las jornadas culturas y lenguas originarias, el chocolate y sus trayectos pues porque me ha dado la oportunidad de colaborar con una universidad que es de referencia en los estudios de lengua española y de literatura escrita en español y que ya de estudiante, que de esto hace mucho ya de estudiante admiraba como centro universitario por las diversas obras especializadas, publicadas que utilizábamos como manuales de estudio como lecturas obligatorias así que estoy muy satisfecha de estar hoy aquí con todos ustedes quiero también transmitirles a la organización del congreso a las autoridades académicas y a todos los presentes el deseo del rector de mi universidad, Jaume Puy de que estas jornadas sean todo un éxito y de que los contactos e intercambios entre nuestras universidades vayan creciendo y voy a empezar mi intervención compartiendo con ustedes unas diapositivas que nos ayudarán a seguir el hilo a ver, ¿cómo lo hicimos el pasado día? Compartir Compartir pantalla Ahora Tengo que compartir toda la pantalla y tengo que elegir esta Muy bien Entonces vamos a compartir ¿Están viendo ustedes la pantalla con las diapositivas? Sí ¿Sí? Sí, completamente Sí, perfecto Muy bien Perfecto Pues El título que he dado a mi ponencia como habrán visto en el programa es el viaje de las palabras la voz chocolate del nuevo viejo mundo y para mí ha sido un viaje fascinante espero que lo que les presento aquí sea de su interés Muy bien pues lo primero que quiero tratar con ustedes es el impacto del nuevo mundo y el efecto que ese impacto tuvo en las lenguas amerindias Los españoles encontraron en las tierras a las que llegaron pues un mundo desconocido para ellos plantas, animales, alimentos, objetos, costumbres conceptos nuevos los asaltaban constantemente y los obligaron a designar estas realidades nuevas de alguna manera ampliando así el caudal léxico del español y fueron tres los métodos que se emplearon la utilización de palabras patrimoniales del español forzando o alterando su forma o significado partiendo de la similitud entre la realidad conocida y la nueva realidad o también por una asociación de ideas los procedimientos que se usaron para designar este nuevo mundo esta nueva realidad pues fueron en primer lugar pues esta utilización de palabras patrimoniales por derivación por ejemplo gallinazo que se construyó sobre el sustantivo gallina y que se refiere a esta ave rapaz diurna que se alimenta de carroña y que tiene una cabeza sin plumas y de color visáceo también gallinaza que es la que aparece en la imagen también pues podía utilizarse la composición de palabras por ejemplo gallina de tierra fue la designación que en la época de contacto en el México antiguo se utilizó pues para nombrar el pavo que estaba domesticado y que bueno pues precisamente por estar domesticado se asociaba a los gallos y a las gallinas españolas también el último recurso que se utilizó con el vocabulario patrimonial español fue la analogía pues por ejemplo el lagarto fue el nombre inicial que se dio al caimán y todavía hoy en el diccionario de la lengua española en la acepción número 5 vemos que está etiquetado como una voz propia de Costa Rica y Honduras y se define como nombre genérico que se da a varias especies de reptiles emitidos a reptiles que son pues como el cocodrilo o el caimán hay un segundo una segunda estrategia un segundo recurso léxico que usaron los españoles al llegar a América que es pues el uso de ismos hay que tener en cuenta que o no hay que olvidar que los españoles cuando llegaron a América creían que estaban llegando a Asia porque estaban buscando por el oeste una nueva ruta hacia las Indias una nueva ruta para las especias y la lengua asiática con la que habían tenido más contacto era el árabe por eso pues no nos tiene que extrañar que se utilizaran algunas palabras árabes para referirse a ciertas plantas o a ciertos animales o a ciertas circunstancias con las que se encontraron en América una de ellas es precisamente el tabaco la palabra tabaco es de origen árabe y se utilizó pues para referirse a esta planta que aparece en esta en esta imagen y que bueno pues fue tan importante después en el comercio entre América y Europa también de origen árabe tenemos la palabra gandul que se utilizó originariamente pues para referirse a ciertos pueblos o a individuos de ciertos pueblos de América Latina cuando se había utilizado originalmente para referirse a ciertos a individuos de la milicia antigua de los moros de África y del reino de Granada este procedimiento se arrinconó tan pronto se comprendió que las tierras a las que los españoles habían llegado no pertenecían y hay un tercer y último recurso que es pues el de términos indígenas este recurso se utilizó de una manera muy temprana nosotros ya encontramos en el vocabulario español latino de Nebrija que es se cree que es de 1495 encontramos ya la palabra canoa de origen taíno definida como nave de un madero y según datos hay que recordar que según datos de Antonio Tobar en su catálogo de las lenguas de América del Sur para los 12 millones que debían existir en el año de la llegada de los españoles se pueden identificar más de 100 familias lingüísticas compuestas aproximadamente de 2000 lenguas y dialectos las primeras lenguas con las que los españoles entraron en contacto durante el periodo antillano fueron en primer lugar el taíno de la familia arawaka en la española en Puerto Rico y en gran parte de Cuba de donde se adoptaron palabras como barbacoa cacique canoa caoba en agua y las otras que aparecen en la diapositiva la otra lengua o las otras lenguas amerindias primeras con las que entraron en contacto los españoles fue el caribe insular y el caribe continental de donde proceden palabras como caimán piragua butaca oloro en 1519 con el inicio de la conquista de México los españoles entraron en contacto con la gran civilización acteca y con su lengua en náhuatl y de esta lengua pues tenemos palabras como aguacate cacahuete cacao coyote chocolate etcétera la otra civilización la otra gran civilización importante con la que entraron en contacto fue la inc con su lengua al quechua y de esta lengua pues son palabras como alpaca carpa cóndor y todas las que pueden ver como ejemplo en la diapositiva y de la tercera gran civilización precolombina la maya se han conservado muy pocas palabras una de ellas es cigarro pero de las otras lenguas amerindias solo las de la familia tupir cuaraní han dejado huella léxica en español porque los hombres que la conocieron los españoles que llegaron allí generalmente llegaron directamente desde España no desde otros territorios que ya habían en los que ya se habían instalado los españoles por lo tanto no tenían la experiencia antillana mexicana o peruana que tanto vocabulario había introducido para designar las nuevas realidades además al tratarse de una cultura de selva tropical realmente estaban ante un mundo nuevo y totalmente diferente al ya conocido y de estas lenguas pues tenemos palabras como jaguar mandioca maraca y las que se encuentran en la diapositiva en resumen las dos lenguas más préstamos aportaron al español fueron pues el taíno de las antillas por ser del primer mundo y la primera lengua indígena con la que estuvo en contacto durante 27 años el español y el náhuatl de México por la geografía el clima la fauna la flora que eran diferentes por la mayor complejidad y creaciones de la civilización azteca y también por el hecho de que el náhuatl funcionó como lengua franca y porque también pues en las universidades en los primeros años de funcionamiento de las universidades se crearon cátedras de lengua náhuatl pasemos ahora al origen de la voz chocolate la palabra chocolate es de origen náhuatl como bien sabrán la mayoría de ustedes y no todos pero tiene una formación incierta eso ha llevado a que se hayan propuesto diferentes etimologías todas ellas relacionadas con otra palabra del mismo origen es decir náhuatl que es cacaua esto es cacao cacao y chocolate son indigenismos léxicos por lo tanto formarían parte de esa de esa tercera técnica o estrategia para nombrar la nueva realidad aunque realmente ya veremos que la palabra chocolate aunque originariamente es un indigenismo se transformó en atención a los a los hábitos fonéticos del español según Corominas las noticias más antiguas acerca de la preparación de esta bebida nos señalan que los antiguos mexicanos lo bueno pues hacían esta bebida con partes iguales de semilla de ceiba que se llamaba pochotl y de cacao que se llamaba cacauatl de hecho o sea o de este hecho deduce Corominas que quizás provenga de pocho cacauatl que sería algo así como agua o bebida de cacao y ceiba abreviado por los españoles en un término que no está del que no tenemos ningún testimonio que sería algo así como chocahuatl y alterado por el influjo del nombre de otras bebidas mexicanas como pocholatl o como chilatl o como pinolatl se han propuesto otras etimologías algunas demuestran un nulo conocimiento de la lengua náhuatl como son los dos ejemplos más que aparecen en esta diapositiva Coromina señala que ninguna de estas etimologías propuesta satisface fonéticamente y por lo tanto pues no acaba de aceptarlas los especialistas Loeb y Friederici llegan a la conclusión de que no es una palabra analizable excepto en cuanto a que la terminación es el vocablo atl que significa agua y que se emplea para formar numerosos nombres de bebidas en esta lengua Coromina considera que lo fundamental en este punto es que no solo chocolate no se recoge en los antiguos diccionarios de náhuatl sino que además sigue siendo y percibido como palabra no genuina por los indios de México lo que le lleva a concluir que hay que juzgar esta palabra como una corrupción que los españoles introdujeron en lugar de otras palabras aztecas asimismo pues Coromina señala que las varias descripciones de la preparación antigua del chocolate por parte de los mexicanos que reúne Robelo o en su obra no coinciden en que esta bebida se hacía con ingredientes distintos de los actuales y en sustancia pues confirman las exactas indicaciones que da la más antigua de estas descripciones que es la que nos da Francisco Hernández según el cual pues se fabricaba o se elaboraba con partes iguales de cacao y de ceiba y de semilla de ceiba bien pues estos bueno hay una serie de nombres que no he apuntado aquí de bebidas que son extremadamente largos el náhuatl tenía pues una tendencia aglutinante tenía compuestos muy largos que los españoles tendían a abreviar por la dificultad que tenía su pronunciación como vemos por ejemplo un cacahuete que viene de tral cacahuatl y donde vemos pues eso la pérdida de alguna de las sílabas entonces es lógico que los españoles pues a una bebida que estaba compuesta por pochotl y cacahuatl por partes iguales pues generaran una palabra similar a pocho cacahuatl demasiado largo y seguramente pues se arrebió a chocacahuatl o chocahuatl Elena García Fratzier también habla de que esta palabra que he apuntado aquí que sería el primer testimonio chocolatl pues significaba agua marrón pero tampoco está es muy segura esta explicación en todo caso la primera forma escrita que adopta la palabra chocolate es esta que aquí tienen como primer testimonio escrito que ya avanza lo que sería la adaptación de la palabra o expresión de origen náhuatl a los patrones fonético-fonológicos del español por un lado se introduce una vocal epentética en el elemento final en atl que nos recuerda la pronunciación hispanohablante de la lateral l cuando es núcleo silábico en lengua inglesa por ejemplo el adjetivo little que un hispanohablante pues pronuncia little con una sílaba tell y no por otra parte tenemos la redistribución de los sonidos vocálicos contiguos interpretando como diptongo la primera secuencia en el grupo agua y monoptongando después al diptongo au de manera que tendríamos de chocahuatl chocoatl otro elemento propio de los hábitos fonéticos del español es trasladar el acento de sílaba para mantener la palabra como llana porque el español es una lengua trocaica de ritmo trocaico en donde predominan las palabras de acentuación llana por lo tanto de chocoatel pues tendríamos chocoatel y finalmente pues tendríamos la metátesis de la L para mantener la estructura silábica base del español consonante vocal así que de chocoatel tendríamos finalmente chocolate la primera documentación de la palabra chocolate es entre 1570 y 1575 Francisco Hernández un protomédico de las Indias registra la palabra en su historia natural de la Nueva España donde recoge una amplia información botánica y zoológica con finalidades médicas y también tenemos la palabra chocolate tal cual no chocoatel que es la que vemos en la obra de Francisco Hernández chocolate ya aparece en 1590 en la historia natural y moral de las Indias publicada en Sevilla y escrita por el jesuita José de Acosta desde entonces todos o casi todos los cronistas de Indias dejaron testimonio de esta palabra y con Acosta pues la palabra pasó a ser un término presente en la tradición historiográfica la encontramos en el cronista Fray Agustín Dávila Padilla en su historia de la fundación y discurso de la provincia de Santiago de México de 1596 también en Fray Juan de Torquemada en su monarquía indiana de 1616 también la encontramos en la obra de Antonio de Solís en su historia de la conquista de México publicada en Madrid en 1684 también la encontramos en la obra de Francisco Javier Clavijero en su historia antigua de México por su parte en el diccionario de autoridades en el tercer tomo es de 1726 se recoge el término chocolate y después de describir sus ingredientes y la forma de prepararlo da esa etimología que es chocolate Marina Zanetti consulta la palabra chocolate en la base de datos del CORDE de la Real Academia Española y no la encuentras hasta 1590 precisamente en la idea natural y moral de las Indias de Acosta y a partir de esa fecha Zanetti ha encontrado 126 casos en un total de 40 documentos la mayoría de los cuales son textos literarios no histográficos ni ensayísticos La voz chocolate no está presente en ningún texto precolombino ni en ninguna de las dos ediciones del vocabulario de Alonso de Molina ni la de 1555 ni la de 1571 si se encuentra en ambos textos lexicográficos la palabra cacao tlac y también bueno pues los compuestos de cacao de esta manera llegamos a la conclusión de que se trata de una creación española sobre la base de elementos indígenas y podemos por lo tanto sostener que nos encontramos ante una corrupción introducida por los españoles de voces que designaban bebidas preparadas con cacao Muy bien pasemos ahora a algo de historia del chocolate intentaremos ir rápido Cristóbal Colón ya sabemos que en su último viaje conoció los granos de cacao en la historia del almirante Cristóbal Colón de su hijo Hernando ya se anota pues que existen unas almendras que así las llamaban por el parecido que encontraron con el producto español aunque es mucho más pequeño y ya nos cuenta Hernán Cortés perdón Hernando Colón o Fernando Colón ya nos cuenta que se usaba como una moneda valiosa Hernán Cortés cuando llega a México en 1519 pues también entra en contacto con el cacao al desembarcar fue acogido con honores por el emperador Moctezuma II o II y sus súbditos debido a que por la leyenda de Quetzalcoatl el dios barbudo y de Pellblanca que regaló esta bebida a los hombres pues se creía que volvería que llegaría en una fecha similar a la que se presentaron los españoles en ese territorio pues los españoles Hernán Cortés y sus y sus soldados pues encontraron esta bebida espesa y sazonada y pues a partir de ese momento se empieza a hablar de el chocolate y del cacao se cree que los primeros consumidores de chocolate como bebida fueron pueblos autóctonos para estos pueblos el cacao era muy preciado y se mezclaba pues con otros productos para para pues para beberlo ¿no? serían los conquistores y exploradores españoles llegados al nuevo mundo los que adaptarían pues este este chocolate o este producto o esta bebida a a los gustos más más europeos ¿no? en Fray Bernardino de Sahagún en su historia general de las cosas de Nueva España que es la primera enciclopedia antropológica de todos los tiempos registró múltiples valores del cacao y de su bebida el chocolate o el cacao atl tal y como se llamaba en esas tierras ¿no? en su obra el cacao adquiere presencia como elemento singular de la naturaleza americana como planta medicinal como producto de venta en los mercados como moneda como ingrediente del ritual religioso como alimento el postre delicado de la comida de los señores el momento culminante de los banquetes donde se ofrecía pues este tipo de de alimento bien se trataba en realidad de una bebida amarga y picante por lo que los españoles la endulzaron para adecuarla como he dicho antes al paladar europeo y esto ocurrió a mediados del siglo XVII en México en tierras mexicanas cuando los españoles decidieron utilizar azúcar de caña y especias más afines al gusto del viejo continente como la canela el anís el clavo o el ajonjolí la familia real española fue pionera en el consumo y disfrute del chocolate Carlos V recibió los primeros granos de cacao en 1528 y a partir de entonces los virreyes de India se enviaron directamente a la corte constantes cargamentos de chocolate ya procesado para diluir en agua su precio de ser vitado pues lo convirtió en un manjar exclusivo propio de nobles y ricos que fueran amantes del exotismo aficionados al chocolate fueron todos los austrias también los borbones de la mano de las infantas españolas Ana de Austria que se casó con Luis XIII y María Teresa de Austria que se casó con Luis XIV y por lo tanto fueron ambas en la estancia de la gente española pues llegó el chocolate a París y de ahí a otros países europeos a Italia llegó a través de las órdenes religiosas precisamente la polarización se debió a la orden del cister y a franciscanos y jesuitas los religiosos trajeron de América el secreto de elaboración del chocolate y lo difundieron primero en España y luego en las colonias de África y Filipinas se discute sobre quién fue el que trajo el cacao bueno se han puesto varios nombres pero este repaso tal vez no hace falta tratemos Alcenso se tomó como medicamento como elixir vigorizante merced a su contenido de un alcaloide estimulante del sistema nervioso que tiene un efecto más suave pero al mismo tiempo más prolongado que el de la cocafeína de manera que en los monasterios españoles pues no solo se hacía cacao bebible sino que también se utilizaba pues en otro tipo de productos comestibles aunque el cacao lleva llevar azúcar perdón aunque el chocolate llevar azúcar ese chocolate a la taza era mucho más fuerte y especiado que el actual que se suele mezclar con leche a la usanza francesa el chocolate a la española era una bebida tan popular y de elaboración tan habitual que no se solía describir ni explicar en recetarios en su arte repostería de 1755 Juan de la Mata dice que como el modo de labrarlo es tan común lo omitiremos como impertinente y sabido es decir que todo el mundo sabía cómo debía elaborarse el cacao en casa aunque la pérdida de las posesiones españolas en América y la limitación comercial con ellas provocó una crisis en el sector chocolatero durante el siglo XIX el chocolate siguió siendo en España la bebida más popular y democrática era el alimento más común en todo el país en 1920 España seguía siendo el mayor consumidor mundial de cacao en gran parte procedente de la colonia africana de Fernando Po sin embargo la guerra civil y el posterior racionamiento de alimentos limitaron enormemente la producción de chocolate y el acceso de los fabricantes a las materias primas las tabletas se adulteraron y los sucedáneos a base de algarroba o castaña mataron el gusto por el chocolate y a pesar de que en los años 50 se restableció su normal fabricación supuesto como bebida de preferencia fue asumido por el café y hoy en día el chocolate a la taza es un placer ocasional esto es algo que veremos seguidamente cuando tratemos el léxico disponible la palabra chocolate es hoy palabra de uso casi universal del español el término pasó al resto de las lenguas en Europa conservando la forma y la composición que le dieron los habitantes de la nueva España a finales del siglo XVI aunque evidentemente adaptándolo fonéticamente a los hábitos propios de cada lengua receptora del préstamo el italiano chocolate con esta forma chocolate acabado en E y con doble T ya aparece en 1606 y luego adoptaría la forma actual el francés chocolat está documentado en 1643 por lo tanto en el siglo XVII principios del siglo XVII ya han llegado estos términos a estas lenguas europeas aquí les he puesto en esta primera tabla pues la palabra y la pronunciación en distintas lenguas en esta primera tabla pues les he puesto aquellas aquellas lenguas en las que se ha conservado la T con la pronunciación CHE o XE depende de si la lengua correspondiente tiene el fónima africado o no lo tiene tiene el fónima africativo también les he puesto es interesante que la pronunciación inglesa chocolate es la que haya dado pie a otras lenguas como el nepalés o el hindi que no la han tomado directamente del español sino a través de la adaptación del inglés en la otra en la segunda tabla les he puesto otras lenguas en las que la T se pronuncia como bien o se sonoriza y se pronuncia oclusiva o en algunas ocasiones se pronuncia como africativa o aproximante finalmente les he puesto estas otras lenguas el chino el coreano y el vietnamita con esta pronunciación chacolí chocolé y chocolá que es difícil determinar de donde han venido aunque muy probablemente hayan venido del francés sabemos la influencia que tuvieron en parte de Asia los franceses de aquí con esta diapositiva ya vemos la gran importancia que ha tenido el español como transmisor de un término originariamente náhuatl transformado según los hábitos fonéticos del español y difundido junto con el objeto junto bueno con el objeto más bien en el caso de cacao sí pero más bien del producto del producto bebible o del producto pues comestible no comible aquí en estas diapositivas que siguen les les he querido introducir una cuestión que he analizado específicamente para esta ponencia he vaciado varios diccionarios de léxico disponible para quienes no sepan que es el léxico disponible es aquel que está en la mente de los hablantes nativos y que se pone en acción se actualiza en el momento en el que en el acto comunicativo se aborda determinado tema es decir es un vocabulario que puede estar allí dormido en el baúl del lexicón mental que tenemos los hablantes y que sale disparado de ese baúl se activa pues eso cuando en la conversación aparece un tema determinado este concepto de léxico disponible se desarrolló en el contexto de enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras cuando intentaba saber he recibido un mensaje a ver si no que no fuera que me dijeran ustedes que había un problema de transmisión bueno pues como les decía el léxico disponible es aparece el concepto de léxico disponible en el contexto de enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras cuando en Canadá una serie de investigadores se proponen determinar cómo hay que enseñar el léxico de una lengua extranjera empiezan partiendo del léxico frecuente pero se dan cuenta que el léxico frecuente no necesariamente incluye palabras que son muy o sea que sin ser frecuentes las tiene que conocer un extranjero y que por consiguiente pues tiene que aprenderlas ¿no? este concepto de léxico disponible que se gesta que Michéal o gesta en Canadá para la enseñanza del francés pues después ha tenido mucho éxito y ha generado muchísimas investigaciones y hay toda una línea de investigación en España de léxico disponible y bien pues yo he querido vaciar en el centro de interés 5 que es el de alimentos y bebidas pues si aparece o no aparece la palabra chocolate o palabras relacionadas con el chocolate ¿no? Lo que se recoge en el léxico disponible lo que se hace para determinar el léxico disponible es pasar unos cuestionarios a una serie de informantes que son todos estudiantes preuniversitarios y por lo tanto que conocen son nativos y que conocen tienen un dominio del léxico común no especializado porque todavía no han entrado en la universidad es el léxico común de cualquier hispanohablante se les pasa unos cuestionarios en donde tienen durante dos minutos que poner que listar las palabras que les vienen a la mente sobre un centro de interés concreto sobre un área temática concreta que puede ser la casa puede ser el cuerpo humano puede ser la ciudad puede ser el transporte etcétera son 16 los centros de interés básicos que se utilizan en prácticamente todas las investigaciones y el 5 es el de alimentos y bebidas por lo tanto es susceptible de contener la palabra chocolate lo que tienen en la columna que pone y de y de es el índice de disponibilidad el índice de disponibilidad nos indica pues cuán disponible está esa palabra cuando se habla de alimentos y bebidas se considera que un término es altamente disponible cuando tiene una disponibilidad es superior al 0,1 ¿no? al 0,1 entonces como ven en este en este primer en este primer en esta primera en esta primera tabla que recoge ciudades del norte de España bueno provincias del norte de España porque la información se recoge de toda la provincia pues ya ven entre paréntesis está la cantidad total de palabras distintas que han sido recogidas en esa provincia en Zamora 356 en Salamanca 367 etcétera etcétera pues como ven la palabra chocolate no es altamente disponible salvo en Burgos que está prácticamente en el 0,1 prácticamente en el 0,1 sin embargo en las otras provincias se encuentra bastante más atrás es decir que cuando alguna persona bueno pues surge el tema de comidas y bebidas tardará en que se le ocurra la palabra chocolate he señalado también en distintos colores pues otras palabras que tienen que ver con el chocolate porque el colacao es cacao en polvo que es soluble y que se utiliza para desayunar que lo utilizan mucho los niños para desayunar y es el nombre de una marca bollicao bueno tienen también batido de chocolate que es una especie de colacao tienen tienen también bollicao y nocilla que son pues en el caso del bollicao es un bollo que tiene dentro chocolate la nocilla es crema de cacao por lo tanto también se la llama crema de chocolate luego evidentemente los bombones y las chocolatinas son una forma determinada de chocolate que ya no es líquido realmente no podemos determinar si la palabra chocolate que ha sido recogida por estos estudiantes por estos informantes se refiere a lo sólido al chocolate sólido o al chocolate líquido luego hablaremos si acaso de esa cuestión en este caso en esta diapositiva pues tienen ustedes la una serie de provincias en donde hay lenguas en contacto en Valencia en la provincia de Valencia están en contacto el español y el catalán en la de Lleida que es desde la que estoy en estos momentos pues hay contacto con el catalán con la variante norteña del catalán en Valencia es la variante sudeña del catalán y en Galicia pues están en contacto con el gallego pueden ver que en este caso chocolate sí que estaría dentro de las palabras altamente disponibles por lo tanto es bastante curioso que precisamente en los territorios donde hay contacto de lenguas el 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 término chocolate sea más disponible que en otros territorios en español que en otros territorios donde se está hablando español tal vez porque en el caso de la palabra chocolate en catalán chocolate es también altamente disponible a lo mejor la disponibilidad en catalán hace que en castellano también o en español la disponibilidad sea alta y no tenemos la disponibilidad del gallego por lo tanto en lengua gallega por lo tanto no podemos saber si el gallego también está influyendo y finalmente en el sur de España de nuevo nos encontramos que la palabra chocolate pues es escasamente disponible y esto tiene que ver con lo que les he comentado anteriormente sobre que la guerra civil supuso pues un cambio de costumbres en el consumo del chocolate que pasa de ser consumido sobre todo pues a la taza de tal modo que hoy no se llama lo normal es cuando se habla del chocolate desleído pues se le llama chocolate a la taza chocolate deshecho o bueno o chocolate caliente ¿no? como aparece también aquí pues en la parte final en el punto 411 aquí simplemente para que vean estos estos nombres que yo ponía con mayúscula porque realmente son nombres de marcas que han pasado a convertirse en nombres comunes ¿no? y cuando alguien pide un colacao en un bar pues está pidiendo un cacao soluble ¿no? que no necesariamente es de la marca colacao puede ser de la marca Nesquik o de cualquier otra marca o cuando se habla de un cacao lad pues es un batido de chocolate que puede ser de esta marca o de otra pero no necesariamente si en el bar o en el restaurante pues si no tienen cacao lad te dan otro batido porque lo que han entendido es que quieres un batido de chocolate y simplemente aquí por curiosidad porque llega la Semana Santa y porque y porque emito desde desde Lleida pues quiero también dejar constancia de un de un uso del chocolate en tierras catalanas que es pues una tarta de chocolate que se hace con frutas y con y con figuras de chocolate que se hace para celebrar el lunes de Pascua que es una fiesta que se celebra siempre en la naturaleza en el campo con la familia y donde los padrinos y las madrinas regalan una mona que es una tarta de chocolate a sus ahijados y ahijadas esta imagen es la mona la mona tradicional pero pero también se ha sofisticado y puede haber monas pues mucho más bonitas la primera es casera esta segunda pues es de y pues se ha sofisticado tanto que ahora ya ni siquiera hay tarta sino que se hacen figuras de chocolate que representan aquí tienen representada la Sagrada Familia la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona o por ejemplo aquí el castillo de Hogwarts de Harry Potter ¿no? En Lérida los chocolateros de Lleida uno en concreto que ha fallecido hace poco y que tiene una pastelería que se llamaba Prats y que ahora a raíz de su fallecimiento pues ya no han continuado que todos los años por Pascua hace una figura de tamaño natural o cuasi tamaño natural la mayoría de las veces referida a un o representando a un jugador del Barça por ejemplo en esta de la derecha pues es Messi y es una figura de chocolate que causa siempre furor aquí ven a través del cristal como el público o sea la gente pasa y lo mira y en la parte derecha en la parte baja la imagen no se ve muy bien pues es la de Pep Guardiola son figuras de chocolate aunque tengan estos colores después se podrían comer perfectamente bueno pues ya para acabar les quería hablar también de la cultura del chocolate la repercusión que también tiene en el léxico porque con el chocolate llegaron objetos y con los objetos llegaron palabras ¿no? así que nosotros pues tenemos por un lado la palabra metate que es de metlaltl que es esta piedra de moler el cacao previamente calentada tenemos también pues la jícara que es este vaso en el que esta especie de taza pero sin asa en el que se bebía este líquido esta bebida que tomaron los españoles como chocolate luego también tenemos los molinillos pero en este caso el objeto no acabó adoptando una palabra náhuatl sino una una se adaptó se cogió una palabra patrimonial y se adaptó curiosamente también pues se generaron derivados como la palabra chocolatera que aquí la vemos en un cuadro y también este dibujo bueno en dos cuadros pero este cuadro que hay a la derecha lo he querido coger porque también este objeto que aquí aparece que es pues se llama la mancerina porque fue creada por Pedro Álvarez de Toledo marqués de Mancera esta mancerina se creó para beber más cómodamente el chocolate porque como no se utilizaba como taza en este objeto se colocaba esa especie de vaso y y aparte alrededor en esta especie de plato pues se ponían los bizcochos y y las otras cosas que se mojaban en el en el en el chocolate y finalmente quisiera explicarles una cuestión que me parece muy curiosa y que es otros como esta palabra la palabra chocolate ha acabado por metáfora teniendo otros significados en el español como ven en esta tercera acepción hay un coloquialismo en España que no sé si se comparte con otras lenguas o sea con otras variedades de América Latina el chocolate es el hachís el hachís es decir la marihuana la marihuana que bueno pues el color del hachís y el del chocolate son muy similares por ello esta segunda voz adquiere el sentido figurado por metonimia y pasa a designar esta sustancia con unas notas de humor tenemos además que el el la marihuana el hachís suele venir en tabletas y suele venir envuelto en papel de aluminio o sea que exactamente igual que en esta imagen y también pues tenemos otro elemento que es que el chocolate la palabra chocolate se ha convertido también en el nombre de un color así que también ha dejado de significar lo que significaba para significar otra cosa vemos pues el largo viaje lingüístico y cultural que pudo hacer una palabra construida a partir de la interpretación de una locución náhuatl gracias a que dos mundos entraron en contacto y con esto quiero acabar este viaje que hemos hecho acompañando a la palabra chocolate desde tierras mesoamericanas hasta el resto del mundo sin duda es la palabra de origen amerindio que más proyección ha tenido y es el elemento cultural americano más universal muchas gracias por su atención quedo a su disposición para cualquier comentario pregunta o discrepancia que ustedes pues quieran formular o me quieran presentar y nada más muchísimas gracias doctora Calero no sé si me escucha bien si me puede oír bien doctora Calero le agradecemos ahora no le escucho si me escucha bien si gracias doctora Calero si le escucho flojito pero la escucho ok voy a tratar si ven que la cabeza es que me acerco al altavoz voy a tratar de acercarme un poquito más le agradecemos mucho esta esta su su comunicación justo ayer tuvimos la presentación de donde nos explicaban cómo se cómo se preparaba el chocolate en antigüedad pero aún 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 hoy en México cómo se siguen preparando y cómo el chocolate toma diferentes variedades a través del tiempo y a través de diferentes regiones de México y me parece muy bonito que ahora es que usted nos proyecta ahora cómo no solamente la palabra sino las formas de preparar cómo evoluciona y se modifica ahora en este viaje de desde América hasta España entonces le agradecemos mucho quisiera también preguntarle a los asistentes que se conectaron a la reunión de Zoom si alguno de ustedes quisiera comentar algo o tiene alguna pregunta que quisiera hacerle a la doctora Calero antes de también de preguntar aquí en México que nos encontramos de manera presencial viendo su conferencia si hay alguna pregunta y por supuesto agradecer mucho a los invitados que se conectaron a esta participación ¿alguno de ustedes quisiera preguntarle algo a la doctora Calero? voy a a que sí me parece que Hermilo Salas sí adelante por favor sí muchas gracias este creo que me parece tiene su micrófono apagado ajá no se preocupe no este pues mucho gusto de volver a verte para Los Ángeles soy Hermilo entonces no 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 oigo ay 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 como está abierto nosotros oímos bien pues si usted me hace de intermediaria porque a a Hermilo no le no le escucho bueno nada más quería un saludo de nuevo lo hicimos hace meses allá en en Lleida y este que convivimos y y bueno el punto importante es la derivación de este chocolate principalmente en España es que es muy espeso porque la diferencia tan fuerte con México que en México no es tan espeso sí doctora sí sí muchas gracias sí doctora le preguntan que la derivación del chocolate en España dio como resultado una bebida muy espesa a diferencia de México que no es tan tan espeso usted que podría decir al respecto de esta diferencia sí la diferencia evidentemente tiene que ver pues con con los otros ingredientes con la cantidad de de polvo que se utilizaba y el hecho en proporción a la cantidad de agua que se utilizaba además en el momento en que se incorpora la leche también se hace más espeso ¿no? y lo cierto es que el gusto europeo pues iba más en consonancia con esta textura que tenía el chocolate es más ya les he comentado que nosotros hablamos hoy hoy la palabra chocolate no suele referirse a la bebida sino que se refiere sobre todo a la tableta de chocolate ¿no? cuando cuando un niño dice mamá quiero quiero chocolate para merendar pues ya sabe su madre que le tiene que dar pan con chocolate con una onza de chocolate o dos onzas de chocolate o lo que sea ¿no? ya no es una bebida ahora casi ahora no es frecuente tomar chocolate si acaso es en invierno que hace mucho frío porque lo que el chocolate fue arrinconado por el café en realidad originalmente por Malta y durante la guerra y la posguerra realmente no se tomaba café porque tampoco llegaba el café se tomaba Malta y lo tomaban niños mayores y luego pues el café con la influencia también de Italia y de Francia pues se asentó fuertemente y la gente ahora no desayuna chocolate como mucho desayuna los niños desayunan o meriendan si es bebiéndolo pues cacao soluble que es un par de cucharadas que no cambia no cambia es muy líquido y no cambia mucho el sabor es muy distinto al chocolate del francés de Francia quiero decir porque allí se pone mucho cacao soluble no es tan espeso como el chocolate que tomamos espeso el chocolate a la taza de España sino que es más líquido es decir que realmente en Europa el chocolate está más cerca o sea está más desleído es más líquido que el español por eso se llama chocolate a la española cuando es tan espeso gracias muchas gracias no sé si hay alguna alguna pregunta más entre los asistentes de la videollamada o alguna pregunta aquí entre los presentes pues más que quiero agradecer a la doctora Calero su participación en esta jornada internacional de nuevo a la doctora Lundia Lundia que fue la taza organizadora en el continente en los veo esperemos los trajaderos que podamos contar con su participación en otros eventos porque realmente lo que ha expuesto esta tarde aquí en nuestra facultad de filosofía nos da un panorama un gran distinto al que estamos habituados entonces me parece que en estos trayectos muy serios y en todo largo y en otro más que se nos ocurra podemos seguir colaborando muchas gracias a ambas y gracias a ustedes realmente por haberme dado también esta oportunidad de hablar en ese foro ahora con todas estas herramientas informáticas pues la posibilidad de estar en contacto es mucho mayor sí que se echa de menos el contacto humano el físico el presencial pero el salto abismal que hemos dado sobre todo pues a raíz de la pandemia pero el salto comunicativo o en comunicaciones abismal que hemos dado con estas herramientas van a permitirnos de aquí a la eternidad ¿no? el colaborar y el estar pues participar en cosas comunes ¿no? y bueno pues en saltar el charco de una manera automática inmediata a través de la imagen y de la palabra ¿no? Muchísimas gracias doctora Calero nuevamente pues también desde acá le damos un aplauso Muchas gracias espero que el resto de la jornada les siga bien aquí ya es de noche y bueno que sigan disfrutando de la tarde y nada más estoy a su disposición si alguno de ustedes quiere contactar conmigo porque le haya parecido interesante alguna de las cosas que yo le he explicado incluso que quiera discrepar conmigo ¿no? y que a lo mejor no haya querido hacerlo a través de esta herramienta pues será recibido con con pues con mucho gusto ¿no? la profesora Lourdes Domínguez puede perfectamente dejar mi correo y bueno pues podemos seguir hablando de estas cuestiones y nada más no les quito más tiempo Muchas gracias espero que sí podamos seguir haciendo cosas en común gracias muy buenas noches muy bien desde España buenas noches buenas noches gracias muchas gracias muchas gracias ¡Gracias!